Sí, muy buena para todos los amigos de Cubano en la MLB, nos volvemos a encontrar en este nuestro canal de YouTube. Recuerden, suscríbanse, no cuesta nada, suenen la campanita. Y esta vez vamos a dedicar nuestro programa a una de las jóvenes promesas del picheo cubano dentro de la gran capa. Nada más y nada menos que el derecho Joan López. Pero sigamos de cerca, como ha sido el desempeño de Joan López en su breve tiempo en las Grandes Ligas. Joan López nació el 2 de enero de 1993 en la Isla de la Juventud. Hizo su debut en Grandes Ligas con los Arizona el 9 de septiembre de 2018 ante logrado con 25 años. Había llegado a la organización en el 2015 donde comenzó su desarrollo en Ligas Menores. El espiado lanzador de 1.90 en 3 temporadas en MLB sigue el récord de 2 y 8, con promedio de carreras limpias de 3.93. Desempeña como relevo corto. Muestra una velocidad que oscila entre 96 y 99 millas por hora. Su mecánica de lanzar es bien agresiva, ha cumplido funciones acomodador ocasional siendo el 2019 el año de mayor desempeño. La temporada lanzó 62 tercios de entrada en 70 partidos que participó. Aunque no es de los más ponchadores, tiene un aceptable promedio de 7 ponchos por cada 9 de entradas en su carrera. Sin duda tiene potencial para convertirse en un gran acomodador. Como todo gran atleta con hambre de éxito, se prepara día a día para mejorar. En 20 días aproximadamente se comenzarán a presentar los lanzadores y receptores a los campos de entrenamiento. Entonces comenzará otro capítulo en la carrera de Iván López. Sí, amigos, sin lugar a dudas este puede ser el año del gran salto de calidad de Iván López. Como muchos desean dentro de la isla y los propios fanáticos de los Diamond Back de Arizona, Iván con todo su talento puede llegar a convertirse en ese gran acomodador que está buscando la franquicia. Nada, nos acercamos hoy un poquito a la carrera de Iván López, una de las promesas del picheo de nuestro país en la gran capa y como siempre les digo, el futuro nos contará la verdad. Nada, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suenen la campanita, no cuesta nada. Un saludo tengan todos y que viva el béisbol.